Estuario Al amanecer un frío intenso mi cuerpo sintió Entonces busqué tu cuerpo en vano y estaba tu adiós Y yo recordé que hacía tiempo lo nuestro acabó Y no sé por qué, hoy como siempre pienso en nuestro amor ¿Qué será de mí? Si cada noche se asumiera de mi mar Es que yo sin ti Soy como un barco que no sabe a dónde va ¿Qué será de ti? A veces pienso que un día volverás Porque tú al fin También mis besos muchas veces te notarás ¿Qué será de mí? Si cada noche se asumiera de mi mar Es que yo sin ti Soy como un barco que no sabe a dónde va No sé por qué, hoy como siempre se asumiera de mi mar A veces pienso que un día volverás Porque tú al fin También mis besos muchas veces te notarás Pero uno también más No sé por qué, hoy como siempre se asumiera de mi mar Sueño con tu voz que está metida muy dentro de mí Mi gran obsesión está en la puerta pendiente de ti Y solo son dos mares muertos de tanto sufrir Porque como tú y yo, un largo plazo se invierta de mí ¿Qué será de mí si cada noche se apoderará de mí un mar que yo sin ti? Soy como un barco que no sabe a dónde va, que es el de ti A veces pienso que un día volverás porque tú al fin También mis besos muchas veces notarás ¿Qué será de mí si cada noche se apoderará de mí un mar que yo sin ti? Soy como un barco que no sabe a dónde va, que es el de ti A veces pienso que un día volverás porque tú al fin También mis besos muchas veces notarás